Nuestro trabajo nos avala a todos, cada uno de nosotros que tenemos un perfil y que cumplimos con algunos talleres y áreas en la educación. Hay maestras, hemos recibido decenas de niños aquí, entonces estamos cumpliendo con la misión de que es de Casa Choy, que es darle un área de cultura a los niños. Hay una incongruencia de parte del director, porque cómo vas a sacar a todo el docente, porque se están justificando ellos con ellos con la cuestión del movimiento de plazas que hay, que se están reubicando. Entonces, cómo vas a dejar un centro de cultura sin maestros, con puros administrativos.